El grupo BMW compartió su visión de la futura experiencia digital, tanto dentro como fuera del vehículo en el CES de Las Vegas. BMW eVision DE es la futurista berlina media con un nuevo y depurado lenguaje de diseño. El nombre DE significa experiencia emocional digital y ese es precisamente su objetivo, crear un vínculo aún más fuerte entre las personas y sus coches en el futuro. Las futuras funciones digitales irán mucho más allá del nivel de control por voz y de los sistemas de asistencia al conductor que conocemos hoy en día. El BMW Heat-Up Display se extiende a todo lo ancho del parabrisas, proporcionando una visión de la próxima generación de vehículos. A partir de 2025 esta innovación estará disponible en los modelos de la Newe Clase. Con sus capacidades inteligentes casi humanas, BMW y Vision DE acompaña a los conductores no sólo a través de situaciones de la vida real en las carreteras, sino también en su entorno digital. El BMW Mixed Reality Slider, en combinación con el avanzado Heat-Up Display, es el elemento digital más destacado y el control operativo central del BMW y Vision DE. Gracias a unos sensores de alta tecnología situados en el cuadro de instrumentos, el conductor puede decidir por sí mismo la cantidad de contenido digital que desea ver en el Heat-Up Display avanzado. La selección en cinco pasos abarca desde contenidos analógicos, pasando por información relacionada con la conducción, los contenidos del sistema de comunicaciones, la proyección de realidad aumentada hasta la entrada en mundos virtuales. Paralelamente también se pueden utilizar ventanas regulables para atenuar gradualmente la realidad. La realidad mixta puede experimentarse en el BMW y Vision DE de una forma envolvente que involucra diferentes sentidos sin necesidad de herramientas adicionales, creando una nueva dimensión de placer de conducción para el usuario. La experiencia digital comienza ya fuera del vehículo, con un escenario de bienvenida personalizado que combina elementos gráficos y efectos de luz y sonido. El lenguaje natural sirve como la forma más sencilla e intuitiva de interacción, permitiendo un entendimiento perfecto entre el ser humano y su vehículo. Los faros delanteros y la parrilla de riñón cerrada de BMW también forman un icono común digital sobre una superficie uniforme, lo que permite al vehículo producir diferentes expresiones faciales. Esto significa que BMW y Vision DE puede hablar con la gente y al mismo tiempo expresar visualmente estados de ánimo como alegría, asombro o incluso aprobación. BMW y Vision DE también puede proyectar una imagen del avatar del conductor en la ventanilla lateral para personalizar aún más el escenario de bienvenida.